Gracias, Presidente. Buenas noches, colegas. Bueno, el día de ayer, en mi discurso parecía que no me daba a entender, pero creo que ahora se termina justificando lo que yo había previsto. La ley que se aprobó el día de ayer no es que esté mal hecha, es que no fue por consenso. Bueno, el decreto 645 que aprobamos hace más de 15 días, por el cual también yo di el voto, fue una ley que tampoco estaba mal hecha. Así es más, ni el Presidente nunca dijo que era inconstitucional, todavía no ha resuelto sobre ella. El problema no es el contenido necesariamente, es que tiene que haber acuerdos entre órganos de gobierno. No es posible que por capricho los órganos actúen. Solo veamos qué es lo que sucedió el día de ayer, la queja de que el Presidente no recibió el decreto. Y se acuerdan cuando en esta Asamblea tampoco se le recibió el paquete de reformas. Son caprichos de diputados contra el Presidente. Yo he exigido y he reclamado por actitudes cometidas por el Presidente de la República, pero con argumentos, no por caprichos. Y mientras sigamos encaprichados, diciéndole no al Presidente, porque él dice no a la Asamblea, el que paga el pato es el pueblo salvadoreño. Se aprueba una ley, y por muy buena que sea, si el Presidente dice que la va a vetar, ¿y entonces qué le estamos dando a la población salvadoreña? ¿A dónde está el Presidente? Ahí sí coincidimos. Pero eso no lo pregunto yo, lo pregunta la población salvadoreña. Mientras los diputados dicen, y ahí a quien le quede el saco, por supuesto, porque yo no me lo pongo. Mientras los diputados se dedican a hacer leyes contra el pueblo. Pero yo sí ando en el terreno, y no ando en campaña. Es más, y lo digo aquí, muchos diputados dicen, mi departamento. Perdóneme, señor, ¿quién es el terrateniente aquí dueño de un departamento? Yo, gracias a Dios, tengo mi país. Y los 14 departamentos son mis 14 departamentos. No tengo una jurisdicción. He podido llevar ayudas a departamentos en los que ni siquiera la gente vota por mí. Y muchas veces ni siquiera saben quién soy. Se trata de hacer las cosas porque nacen, no por campaña. La ayuda que se lleva en esta emergencia tiene que ser por solidaridad. Y si un funcionario sube una foto, está bien, pero es para invitar a los demás a poder ayudar. Pero hacer campaña y hacer de una emergencia un tema electoral, eso es de lo más vil que puede haber. Y aquí, funcionarios de gobierno y diputados están en ese dime que te diré. Yo reclamé hace más de dos semanas que algunos diputados acá se habían levantado para no votar por un decreto. Y el día de ayer también algunas fracciones lo que hacen es no venir. Yo ayer voté no en rojo, voté no. Y dije, esta ley no es por consenso, por muy buena que sea, no es por consenso. Y si vamos a estar enfrentándonos con el presidente, les repito, el que pierde es el pueblo salvadoreño. Que dé cuenta el presidente de si está o no está y de por qué no va a dar la cadena. Es su problema. Nosotros resolvamos nuestros problemas, los problemas de los salvadoreños, porque nosotros representamos esos problemas. Dejen al presidente, no tomen el tema de campaña que la gente ya está preguntando que dónde está. Pero dejémonos de esos discursos, de esos chantajes, porque aquí quedó comprobado que aquí hay caprichos de ambas partes. El presidente no recibe el decreto cuando es su obligación recibirlo. Si quiere que lo vete, que lo observe, que lo sancione. Pero tiene que recibirlo. Así como esta asamblea tenía que recibir el paquete de reformas, hace varias plenarias y por capricho no se recibió, siendo obligación. Teníamos que recibirla. Y allá en las comisiones podía decirse sí o podía decirse no. Pero también aquí se ha roto con la ley. Y entonces, ¿qué moral tenemos si en bandeja nos servimos para que la población salvadoreña diga que los diputados son lo peor que hay? Si esas son las muestras que le damos al pueblo salvadoreño. ¿Cómo podemos tener la moral para exigirle al presidente si aquí también se incumple la ley? No caigamos en el juego que practican los demás. No nos sumemos a esos chantajes. No nos sumemos a la guerra sucia. Que es el pueblo salvadoreño el que al final va a juzgar. Y no podemos jugar con la necesidad del pueblo salvadoreño ante una emergencia. Por lo tanto, yo invito a que recapacitemos como diputados. Porque la Asamblea Legislativa no es la culpable. No es la institución. Es la responsabilidad de cada uno de los diputados. Ni siquiera de fracciones. Allá aquellos diputados que votan en bloque. Pero la responsabilidad la demandará el pueblo de forma individual. Y eso quiero dejarlo claro. Muy buenas noches.